Ay, 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 hoy hace bien, hoy hace bien Miente, lo ves, es un juego Yo conozco cosas de que tú no quieres otra vez Saber decir lo que quieres oír Un bello embustero Solo por casa en nuestra vista lo vamos a ver A mí también, siempre quiere verme sola No hay que caer en su trampa una vez más No nos pelearemos, no nos va a engañar No terminaremos por un bello muster Nos va a dividir, no nos va a engañar Vamos a sufrir por un bello muster Confiaba en él, mas cuando lo encontré Besándote el cuello Yo de nuevo voy a traer, las dos haímos en su piel Porque a ti si hay mil por ahí Él es un perro Las dos en querer, traemos brazos a su piel A mí también, siempre quiere verme sola No hay que caer en su trampa una vez más No nos pelearemos, no nos va a engañar No terminaremos por un bello muster Nos va a dividir, no nos va a engañar No vamos a sufrir por un bello muster Lo creía tan mío, yo vivía por él Fuimos un desafío que pudo más que él Es un hombre muy frío, no es de una mujer No nos pelearemos, no nos va a engañar Nos terminaremos por un bello muster Nos va a dividir, no nos va a engañar No vamos a sufrir por un bello muster Si te lo hagas, no nos va a engañar Si, te lo hagas, ¿verdad? Si te lo hagas, ¿verdad? Si te lo hagas, no nos va a engañar Si te lo hagas, no nos va a engañar